¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Cicapedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y un ocreto caso que te dejan pensando ¿qué sucedió con una pequeña niña en una fiesta de navidad? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Top Cicapedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Melissa Brannen. Melissa Lee Brannen nació el 13 de mayo de 1984 en Estados Unidos. Sus padres, Michael y Tammy Brannen, la criaron en un hogar de clase media en el estado de Texas. En 1987, sus padres se divorciaron. Tammy se quedó con la custodia de Melissa y se mudaron al pueblo de Lorton en el estado de Virginia a vivir en un departamento en el Woodside Apartment Group House. Melissa fue descrita como una niña tímida, tranquila, responsable y muy unida a su madre. Aunque sus padres se divorciaron, Tammy mantenía una buena relación con Michael. Michael se volvió a casar y tuvo otro hijo. Para lograr mantener a su pequeña familia, Tammy tenía dos trabajos. Durante la semana, trabajaba como contadora y los fines de semana en una joyería. Tammy tenía la ayuda de sus padres para cuidar a Melissa. Melissa era muy feliz, unida a su familia y le encantaba estar con sus abuelos. Ella pedía permiso para todo, para ir al baño, para salir a jugar y de hecho la pequeña Melissa prefería pasar en casa antes que salir a jugar afuera. En el complejo de departamentos donde vivían, los vecinos realizaban fiestas, reuniones. Eran una pequeña comunidad unida. Lorton es conocido por ser un pueblo con muchas áreas verdes, zonas rurales, ideal para familias que no les gusta el movimiento de la ciudad. En 1989, Tammy y Melissa llevaban una vida tranquila. Sin embargo, en diciembre de ese año, la vida de Tammy cambiaría por completo. Para el momento de los hechos, Tammy tenía 27 años de edad y la pequeña Melissa tan solo 5 años. Ahora pasemos a los trágicos hechos de este caso. El domingo 3 de diciembre de 1989, en el conjunto de apartamentos donde vivían, se realizó el Anual Yuletide Fest, una fiesta para recibir la Navidad. Debido a sus dos trabajos, en muchas ocasiones Tammy se sentía cansada y prefería pasar en casa con su hija antes que salir. Sin embargo, ese día Melissa le insistió para ir a la fiesta. Tammy terminó aceptando. Madre e hija fueron a la fiesta que se llevó a cabo en la Casa Club, a la cual asistieron 200 residentes. Melissa era muy tímida con extraños y no le gustaba separarse de su madre, así que pasó la mayor parte del tiempo en el regazo de Tammy. Melissa le pedía permiso a su madre para cualquier lugar que fuera y esa noche ambas se divirtieron. Alrededor de las 10 de la noche, Tammy y Melissa se prepararon para regresar a su departamento. Ambas caminaron a tomar sus abrigos. Tammy le colocó el abrigo a Melissa y la pequeña le pidió permiso para ir a tomar unas papas fritas de la mesa de snacks. Tammy le dio permiso. Observó a Melissa ir a la mesa, pero se descuidó unos segundos mientras retiraba su chaqueta y deseaba feliz navidad a unos vecinos. Segundos después, Melissa ya no estaba. Tammy caminó a la mesa de snacks, buscó a su hija, pero no había rastro de ella. Para ese momento, en la fiesta había de entre 80 a 100 personas y ninguna vio a Melissa dejar el lugar. Además, para salir de la fiesta, solo había una puerta, la principal, y para el momento de la desaparición de Melissa, Tammy y otras personas estaban cerca de la puerta y claramente no la vieron pasar. Aquí las fuentes difieren. Algunas dicen que Tammy, buscando a Melissa, recorrió los pasillos traseros del lugar. Allí abrió una puerta de un cuarto de mantenimiento y encontró una ventana grande abierta. Tammy, teniendo lo peor, entró en pánico y llamó a la policía. Otras fuentes dicen que Tammy, al no encontrar a Melissa, de inmediato llamó a las autoridades y mientras estas interrogaban a la gente de la fiesta y registraban el lugar, ya que en un comienzo se creyó que quizás Melissa estaba jugando a las escondidas y tuvo un accidente, se perdió o se quedó encerrada en algún lugar. Y fueron los policías quienes encontraron la ventana abierta. Cabe decir que esta habitación donde estaba la ventana era la habitación de calefactores y tenía un cartel afuera que decía privado, solo para uso de personal. Sea como fuera, el descubrimiento de esta ventana puso en alerta a las autoridades, quienes creyeron que a lo mejor Melissa había salido por esta ventana y sufrió un accidente. Oficiales de policía y voluntarios comenzaron una búsqueda en la zona. Esperaban encontrar a Melissa herida y asustada en algún lugar, pero no la encontraron. Mientras tanto, otro equipo de oficiales fue departamento por departamento del complejo interrogando a las 200 personas que vivían allí y también se interrogó a la gente que estaba en la fiesta en busca de alguien que hubiera visto algo inusual o extraño. Al no encontrar a Melissa por ninguna parte, los investigadores se concentraron en la ventana abierta y en esta se encontraron huellas de un adulto. Esa misma noche, los investigadores determinaron que lo más probable es que Melissa había sido sacada en contra de su voluntad de la fiesta, es decir, había sido secuestrada. Por otro lado, algunas mujeres que estaban en la fiesta contaron que lo más inusual para ellas fue que el nuevo jardinero había estado borracho. Les había hecho algunas proposiciones sexuales, tenía un comportamiento vulgar, hizo comentarios fuera de lugar. Esto fue incómodo para ellas y lo rechazaron. Además, otros asistentes contaron que este jardinero había estado muy feliz jugando con los niños, cargó a algunos y hasta se ofreció a llevar a otros al baño. Las oficiales de policía le preguntaron a Tammy si este jardinero se había acercado a Melissa. Ella recordó que en algún momento de la noche, el jardinero se acercó y le preguntó muy amigablemente a Melissa cuál era su nombre y cuántos años tenía. Uniendo todos estos comentarios, las autoridades se enteraron su investigación en este hombre. El jardinero era Caleb Daniel Hughes, de 23 años. Se había criado en una familia abusiva y desfuncional. Tenía un largo historial criminal y de abuso de alcohol y drogas. Había tenido problemas con la ley por conducir bajo los efectos del alcohol, conducir en exceso de velocidad y robo de autos. En 1986, había sido arrestado por robar un auto, pasó un año en prisión y luego fue puesto en libertad condicional. Para diciembre de 1989, era un recién casado que hace tres semanas había comenzado a trabajar en el complejo. La noche de los hechos, las autoridades llamaron a su casa dos veces antes de medianoche. La esposa de Caleb contestó y les dijo que su esposo aún no llegaba. A las 12 y 30 de la madrugada, Caleb llegó a casa. A pesar de que su esposa le informó que la policía lo estaba buscando, Caleb no se contactó con las autoridades. Primero puso a lavar toda su ropa en la lavadora y cuando digo toda, fue toda, hasta sus zapatos y cinturón. Más o menos a la una de la mañana, él llamó al complejo de departamentos, habló con algunos oficiales y molesto les preguntó por qué habían llamado a su esposa. Luego, un grupo de oficiales de policía fue a la casa de Caleb para hablar directamente con él. Se sorprendieron al notar que su casa quedaba a tan solo cuatro millas del complejo de apartamentos. Lo curioso es que los testigos dijeron que Caleb había dejado la fiesta más o menos a las 10 de la noche antes que desapareciera Melissa. Esto llevó a la policía a preguntarse por qué Caleb había tardado más de dos horas en llegar a su casa. ¿Qué hizo durante este tiempo? ¿Dónde había estado? Cuando la policía le pregunta a Caleb qué había hecho después de dejar la fiesta, él dijo que fue a comprar un par de cervezas y que luego tomó el camino largo de regreso a casa. La policía no le creyó para nada su historia. Además, notaron que había lavado toda su ropa, incluido el estuche de un cuchillo. Cabe decir que este cuchillo nunca se encontró en sus pertenencias, solo había lavado el estuche. Las autoridades sacaron toda la ropa de la lavadora y la confiscaron. También revisaron por afuera el auto de Caleb. Este auto no era de Caleb, sino de su esposa, pero él lo conducía. Sin embargo, la policía no encontró o vio nada inusual como para arrestarlo. Algo importante que quiero contarles es que durante esta visita y los demás interrogatorios que la policía hizo a Caleb, cuando le preguntaban si él conocía a Melissa, él siempre respondió que no, lo que claramente es una mentira, ya que Tammy y otros testigos de la fiesta aseguraron que Caleb había hablado con Melissa. En las primeras horas del 4 de diciembre, las autoridades, voluntarios y demás personas continuaron con la búsqueda de Melissa. Más tarde ese día, las autoridades volvieron a la casa de Caleb y hablaron solo con su esposa. Ella se mostró muy cooperativa, les permitió analizar su auto y les comentó algo muy particular. Ella dijo que había revisado el kilometraje del auto y restando las 8 millas de la ruta de ida y regreso al complejo de apartamentos, habían 50 millas de recorrido. Esta es una gran cantidad de recorrido como para solo haber ido a comprar cerveza y tomado el camino largo de regreso a casa. Con esta información, las autoridades calcularon el perímetro por donde el auto podría haber conducido y continuaron la búsqueda de Melissa con oficiales de policía, más de 500 voluntarios, aviones, la guardia costera que revisó en Ríos y el ejército. Poco a poco la búsqueda de Melissa fue tomando notoriedad. Se distribuyeron 35 mil volantes con la fotografía de Melissa y 10 mil calcomanías para autos que recorrieron la zona hasta Washington DC. Se mostró un video casero de Melissa cantando, era Rodolfo el reino, todas las noches por televisión abierta y en varias salas de cine locales. Se ofreció una recompensa de 100 mil dólares y el caso de Melissa rápidamente llegó a ser conocido por todo el pueblo de Lorton y el estado de Virginia. Ella es todo lo que tengo. Melissa, si puedes escuchar a mami y llegar a un teléfono, marca nuestro número como te he enseñado y llama a casa. Te amamos y te extrañamos mucho. Por favor, regresa con nosotros. Mami te está esperando. Comentario de Tammy Brannen en los medios. Por otro lado, las autoridades investigaron a fondo la ropa y el auto de Caleb. El auto estaba muy desordenado y tenía mucha basura. El oficial a cargo de registrar el auto tuvo la larga tarea de recolectar muestras y fibras. Para esa época lo normal era usar una pequeña aspiradora y luego separar cabellos, fibras, pero este auto estaba tan desordenado y con mucha basura que el oficial de policía decidió usar otra técnica, cinta adhesiva. Este fue uno de los primeros casos que usó esta técnica y actualmente ya es un procedimiento normalizado. Caleb aceptó realizar una prueba de polígrafo. Según las autoridades, él tuvo un comportamiento muy altanero, egocéntrico y negó tener algo que ver con el crimen. Sin embargo, la máquina mostraba que él estaba mintiendo. Caleb salió muy enojado de este interrogatorio. La policía lo volvió a visitar, le realizó varios interrogatorios. En todos estos, él negó tener algo que ver con el crimen. Uno de los oficiales de policía llegó a presionar tanto a Caleb para que admitiera que se había llevado a Melissa y se cuenta que Caleb le respondió de forma altanera, pruébalo. La casa de Caleb fue vigilada y las autoridades lo tenían en la mira, ya que para esa época la tecnología de los investigadores no era tan avanzada y los análisis de todas las muestras tomadas del auto de Caleb y de su ropa tomarían meses a analizar. La policía temía que durante este tiempo Caleb huyera. Para su suerte, en enero de 1990, Caleb fue arrestado por violar las reglas de su libertad condicional por robo de autos y volvió a prisión. La comunidad entera mostró apoyo a este caso colocando cintas amarillas en puertas, en carros, en árboles y 15 días después de la desaparición de Melissa, se realizó una vigilia en el complejo de departamentos, donde muchas personas de otras ciudades, medios de comunicación, amigos, familiares, vecinos, asistieron para mostrar el apoyo a Tammy. Ahora hablemos sobre la evidencia encontrada. En la ropa de Caleb no se encontró ninguna mancha de sangre, ya que esta había sido lavada, pero en los zapatos de Caleb se encontró que habían cortes a los lados de la suela. Análisis determinaron que lo que pudo haber estado en estos cortes era sangre. Lamentablemente, los zapatos también habían sido lavados y no se pudo recuperar un perfil completo de ADN. Una prueba de luminol en el auto reveló una gran cantidad de sangre en el volante, en los pedales y en el suelo del asiento del conductor. Sin embargo, el luminol tiene componentes muy fuertes que, dependiendo la cantidad de sangre que queda, pueden degradar estas muestras. Lamentablemente, esto sucedió en este caso. Aunque se determinó que había grandes cantidades de sangre en el auto, no se pudo determinar a quién pertenecía. Del asiento del copiloto se recuperó una gran cantidad de muestras. Como este caso involucraba a una menor de edad, el FBI realizó los análisis con la tecnología más avanzada que tenían para la época. El equipo de expertos encontró más de 50 fibras acrílicas azul marino y rojas. Además, se encontraron pelos de conejo. La noche que desapareció Melissa, ella usaba una chaqueta rosa y un conjunto azul marino con rojo y amarillo de suéter y falda del personaje Big Bird, Paco Pico o Paja Rocho de Plaza Sésamo. Aunque su ropa coincidía con los colores de las fibras encontradas en el auto, no se tenía una réplica de la ropa para compararlas. Los investigadores le preguntaron a Tammy si Melissa había tenido contacto con conejos. Tammy dijo que no, pero el abrigo que había usado Tammy la noche que desapareció su hija era de pelos de conejo. Su madre lo había comprado en Alemania y era de una marca específica, por no decir única. Análisis determinaron que los pelos de conejo recuperados del auto de Caleb eran iguales a los pelos de conejo del abrigo de Tammy. Este era un raro abrigo que no se fabricaba en Estados Unidos, así que las autoridades estaban seguras de que la única manera de que estos pelos de conejo llegaran al auto de Caleb es si Melissa hubiera estado allí. Tammy no estaba segura de qué empresa había fabricado la ropa que usaba Melissa al momento que desapareció. Las autoridades querían contactar a la fábrica para pedir una réplica de la ropa y hacer análisis con las fibras encontradas en el auto de Caleb. Pero Tammy no recordaba en dónde habían comprado esta ropa o si alguien la había regalado. Y aquí pasó algo muy interesante. Uno de los investigadores del FBI tenía hijos de una edad parecida a Melissa. Él le comentó a su esposa que para resolver este caso necesitaban una réplica del conjunto de ropa que había usado Melissa. La esposa le comentó que ella tenía varios catálogos de ropa de niños guardados en su sótano. La esposa fue a su bodega, revisó los catálogos por un tiempo y logró encontrar el conjunto de Melissa. El conjunto había sido vendido como edición especial a segundas navidades por la cadena de tiendas JCPenney. Los investigadores contactaron a la tienda, pero ellos ya no tenían estas prendas en sus bodegas, así que se difundió un aviso a nivel nacional para que alguien que hubiera comprado el conjunto y aún lo tuviera lo enviara al FBI. Afortunadamente, una familia aún tenía el conjunto y lo envió. Los expertos determinaron que las fibras acrílicas encontradas en el asiento del copiloto coincidían con las del conjunto. Para descartar que solo sea una coincidencia, los expertos tomaron más de 8.000 muestras de otras prendas acrílicas azul marino y elaboraron un banco de fotografías comparativas en las que se mostraba que las fibras no coincidían con ninguna otra prenda, solo con las del conjunto que había usado Melissa. Mientras las autoridades se concentraron en encontrar evidencia y armar un caso sólido contra Caleb, Tammy la pasó muy mal. Ella se sentía demasiado culpable y cayó en depresión. Ella creía que si hubiera estado con su hija todo el tiempo, si no le hubiera dejado ir a coger este snack por ella sola, si no hubiera despegado su mirada tan solo segundos, ella no hubiera desaparecido. Tammy aún guardaba las esperanzas de encontrar a Melissa con vida, pero con el pasar del tiempo, la realidad le pegaba. Tenía que aceptar que había la posibilidad de que su hija estuviera muerta. Tammy tuvo el apoyo de su familia y de varios padres de familia con niños desaparecidos o en circunstancias similares. En especial ella tuvo el apoyo de la madre de Rosie Gordon, una niña de 10 años que meses atrás había desaparecido en la zona mientras andaba en bicicleta. Días después su cuerpo fue encontrado, había sido violada y asesinada. Nunca se encontró a su asesino. Con la ayuda de la madre de Rosie, sus familiares, amigos y demás personas, Tammy poco a poco fue recuperando un poco de energía. Tiempo después volvió a trabajar. Ella dejó el complejo de departamentos ya que no podía estar más en ese lugar donde había compartido tantas memorias con su hija y se mudó a vivir a un lugar cerca de su trabajo. Por su lado, Michael, el padre de Melissa, trabajaba en una cadena de jugueterías. Carteles de Melissa con la información del caso se compartieron en todas las sucursales de esta cadena en el país. Y así el caso de Melissa continuó estando presente en la sociedad. En febrero de 1990, Tammy recibió una llamada de una persona que aseguraba tener a Melissa y que se la entregaría a cambio de 75 mil dólares. Luego recibió otra llamada con indicaciones. Tammy reportó esto a las autoridades y aunque había una gran posibilidad de que fuera un fraude, el FBI se tomó en serio las llamadas. Entregaron el dinero, siguieron a los supuestos criminales y terminaron deteniendo a dos jóvenes universitarios de 20 y 24 años. Ambos fueron arrestados, investigados y se determinó que no tenían nada que ver con el caso y que solo querían dinero. Este acto de extorsión fue muy criticado en los medios. ¿Cómo los jóvenes podían aprovecharse del dolor de una madre? Nadie podía entenderlo. Ambos fueron llevados a juicio. Uno de los chicos recibió una condena de ocho años de prisión por extorsión y el otro fue juzgado por cómplice, condenado a tres años y medio de prisión. Regresando a la investigación contra Caleb, en el auto se recuperaron varios cabellos. Pertenecían a Caleb, a sus familiares, a su esposa, pero solo un cabello, uno, tan solo uno, tenía el tono de cabello igual que el de Melissa. Los expertos analizaron este cabello con cabellos encontrados en la habitación de Melissa y eran iguales. También en las pertenencias de Caleb se recuperó un pañuelo que había tenido una gran cantidad de sangre, pero ya había sido lavado. Se extrajo lo que se pudo del perfil de ADN. Este no fue un perfil completo y los análisis no fueron concluyentes, ya que este perfil coincidía con el 40% de la población. Las autoridades estaban seguras de que Caleb había secuestrado a Melissa, abusado de ella y lo más seguro es que la había asesinado la misma noche que desapareció. Aunque en Virginia no se necesita un cuerpo para presentar cargos por asesinato, sí se necesita identificar el lugar del asesinato. La policía no logró encontrar en donde Caleb mató a Melissa, así que lo acusaron de secuestro con intención de profanar, es decir que quería abusar de Melissa. El 19 de noviembre de 1990, Caleb fue acusado por los cargos ya mencionados. Él se declaró inocente y en febrero del 91 se realizó su juicio. En este se mostró la evidencia de las fibras de la ropa de Melissa encontradas en el auto de Caleb, el pelo de conejo del abrigo de Tammy y la coincidencia del cabello de Melissa con uno de los cabellos recuperados en el auto. Los investigadores determinaron que la única forma de que las fibras del conjunto de la ropa de Melissa llegaran al asiento del copiloto sería si alguien le quitara su abrigo, lo que llevó a la interpretación de que Caleb le había retirado el abrigo a Melissa para abusar de ella. La fiscalía mencionó que las proposiciones sexuales que Caleb le había hecho a otras mujeres en la fiesta mostraban que él tenía deseos sexuales y que cuando fue rechazado él se llenó de enojo y buscó a una víctima, alguien que no pudiera oponerse a sus deseos. Vigiló a las niñas que estaban en la fiesta hasta que vio una oportunidad. En el juicio hubo una pequeña controversia cuando la fiscalía llevó de testigo al examinador de serología del FBI quien testificó que no pudo eliminar a Melissa como la persona a quien le pertenecía la sangre de los zapatos y el pañuelo de Caleb. A su vez la defensa llamó al examinador de ADN del FBI quien testificó que sí podía eliminar a Melissa de estas muestras. Sin embargo la serología y el ADN son áreas diferentes que si bien analizan la sangre se sentan en diferentes componentes. De todas maneras la evidencia forense en este caso fue abrumadora y con la defensa sin poder explicar qué había hecho Caleb durante las dos horas y media que tardó en llegar a su casa, este caso fue llevado más allá de duda razonable. Cabe decir que Caleb dijo que fue a comprar cerveza y que tomó el camino largo de regreso a casa. Pero no se pudo encontrar la tienda donde supuestamente él compró la cerveza para hablar con la persona que estuvo trabajando esta noche y confirma su historia. Simplemente esta tienda no existía. Además pasada la medianoche en Virginia se tenía prohibido vender alcohol. Después de ocho días de juicio Caleb fue encontrado culpable y sentenciado a 50 años de prisión. Esto no es realmente una victoria porque todavía no tengo a mi hija de vuelta. Todavía no sabemos dónde está Melissa. Hasta que yo sepa lo que le pasó a mi hija no había terminado para mí. Voy a hacer y nuestra familia va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos que nunca obtenga libertad condicional. Comentario de Tammy Brannen. Esta investigación fue una de las primeras veces que en Estados Unidos se juzgó un caso con evidencia forense. Tammy agradeció mucho a los investigadores, a los oficiales de policía y a toda la gente que le mostró apoyo. Ella estaba un tanto satisfecha con la condena pero a la vez aún quería saber qué sucedió con su hija. Por su lado Tammy luchó mucho contra la depresión. Ella se concentró en volver a estudiar, terminó un MBA y por muchos años barajó la posibilidad de tener otro hijo a través de la inseminación artificial pero al final no lo hizo. El 22 de junio de 1993 un tribunal de apelaciones de Virginia anuló la condena de Caleb por intención de abusar sexualmente y mantuvo los cargos de secuestro. En 1995 se realizó una búsqueda en un lago de la zona después de que se encontrara una tela roja degradada pero no se encontró el cuerpo de Melissa. Ocho años después de la desaparición de Melissa Tammy se volvió a casar con Leon Graybill, un viudo con cuatro hijos. Tammy crió a los cuatro hijos y poco a poco recuperó su confianza como madre, sin embargo ella no volvió a tener hijos. A pesar de que las autoridades están seguras de que Melissa fue asesinada la misma noche que desapareció, Tammy aún alberga las esperanzas de que quizás Caleb entregó a su hija a otras personas y vivió otra vida en otro lugar y poder volver a encontrarla. Las pertenencias de Melissa y sus regalos navideños del 89 aún permanecen guardados en una habitación de la casa de sus abuelos esperando que algún día Melissa lo reclame. Por muchos años Tammy mantuvo su antiguo número de teléfono ya que Melissa lo sabía de memoria pero con el pasar de los años tuvo que cambiarlo. Melissa cambió su apellido a Graybill pero aún mantiene su apellido Brannen en caso de que a futuro Melissa aparezca y quiera contactarla. Por último Tammy ha intentado ponerse en contacto con Caleb en varias ocasiones para hablar directamente con él, preguntarle qué hizo con su hija pero no lo ha logrado. Tammy y su padre Larry Piguet se convirtieron en activistas defensores de los derechos de los desaparecidos e hicieron trabajo voluntario en los comienzos del centro nacional para niños desaparecidos y explotados de Alexandria. Es por esto que el departamento de imágenes forenses de Alexandria lleva el nombre de Melissa Brannen en memoria de ella. En agosto de 2019 después de pasar 29 años en prisión Caleb con 53 años obtuvo libertad condicional. Las autoridades hicieron de todo para evitar su salida pero la abolición de libertad para ciertos delitos en Virginia se dio en 1995. Caleb fue sentenciado en 1991 cuando la ley aún permitía la libertad condicional después de pasar un mínimo de dos décadas en prisión con buena conducta. Caleb fue enlistado como delincuente sexual y desde su liberación ha trabajado en un restaurante de comida rápida, una tienda de cosméticos y una empresa de contratación de personal. Antes de terminar quiero comentarles un dato suelto. En todas las fuentes se menciona que en la gran ventana abierta del cuarto de mantenimiento se recuperaron huellas de adulto pero no he podido encontrar qué sucedió con esta evidencia. Si estas huellas fueron comparadas con las de Caleb, si no coincidían, si se perdieron o simplemente no se recuperó la huella completa. Me he quedado con la duda de qué pasó con esta evidencia. Cabe decir que casi nadie sabía que había una gran ventana en el cuarto de mantenimiento. Esto es algo que solo alguien que trabajara para el complejo y tuviera acceso a estos lugares sabría. Caleb trabajaba en el complejo y tenía acceso a estos lugares. Sobre este caso se han realizado varios documentales. En el 2010 la familia de Melissa celebró un memorial para ella y colocó un banco en su memoria en el cementerio de Arkansas. Los restos de Melissa están en alguna parte y la policía nunca se dará por vencida con el caso. Ella y su familia no se merecen menos. Comentario del abogado Raymond Morot. Estoy felizmente casada. Tengo hijastros pero tengo este lugar vacío que simplemente nunca va a desaparecer. Comentario de Tammy. Melissa no ha sido declarada muerta. Se han publicado imágenes de edad progresiva de cómo se vería en la actualidad y la investigación del caso se considera abierta. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Melissa Brannan. Me parece que la investigación realizada por las autoridades fue muy minuciosa. El saber que de entre más de 8.000 muestras de azul acrílico tomadas de diferentes prendas de vestir, las fibras azules acrílicas encontradas en el auto de Caleb solo coincidían con las fibras del atuendo que usó Melissa la noche que desapareció para mí son una evidencia muy fuerte. Además, Caleb tuvo un comportamiento extraño, egocéntrico, altanero con la policía. Él nunca pudo explicar a claridad qué hizo durante las dos horas y media que tardó en llegar a su casa. Tenía acceso al cuarto de mantenimiento así que podía saber que estaba esta gran ventana. Y para mí lo más sospechoso de todo este caso es que lavó toda su ropa cuando llegó a la casa. Yo no sé de ustedes pero a mí nunca me ha pasado que llegué muy cansada de un día de trabajo y diga bueno voy a lavar toda mi ropa incluyendo los zapatos. Los zapatos no se meten en la lavadora. Hasta donde yo sé en las antiguas lavadoras no se podía meter zapatos porque se dañaban. Además algo peculiar es que Caleb solo metió a lavar la ropa que estaba usando en ese momento y los zapatos. No más ropa sucia que tuviera. Si uno se pone a lavar la ropa, a mí nunca me ha pasado que solo lave un atuendo. Yo siempre cojo toda mi ropa de una vez para lavar en una sola tanda todo. Esto me parece muy sospechoso. Además la prueba de luminol reveló que había muchas manchas de sangre en el auto. Todo esto a mí sí me hace creer que Caleb estuvo relacionado con lo que sea que le haya sucedido a Melissa. Hasta el día de hoy Caleb mantiene su inocencia y recordemos que ya salió en libertad así que lleva una vida tranquila. Esto para mí es muy frustrante saber que él salió así como sin nada en libertad por buen comportamiento. En definitiva sin que él confiese en dónde escondió el cuerpo yo creo que este caso nunca se resolverá. Díganme ustedes ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Melissa murió esa misma noche o sigue con vida? ¿Creen que algún día Tammy tendrá un cierre para este caso? Déjenme sus opiniones aquí abajo como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo cada semana les digo estoy aquí para ustedes y por ustedes y porque me encanta hacer este contenido y estoy hablando muy rápido porque ya se acaba la batería de la cámara. Con este caso doy por inaugurada la temporada navideña aunque les voy a confesar que yo cometí un error. Se supone que este caso iba a ser para el siguiente mes para diciembre y ya cuando estaba terminando de escribir el guión me di cuenta que iba a salir en noviembre pero ya no tenía tiempo para hacer otro guión así que decidí grabarlo espero que no les moleste que haya sacado un vídeo de navidad en noviembre. Si les gusta mi contenido no olviden darle like comentar suscribirse y compartir con todos sus amigos eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de youtube quieres ser uno de ellos por favor apóyame directamente en mi cuenta de peteon o como miembro de este canal eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios pueden suscribirse a mi canal de youtube aquí donde está saliendo mi cara soy top y el dormirón de acá atrás es peace y nos vemos en un siguiente vídeo en topsycopedia bye 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 bye